Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRimel Les contamos que hemos llegado aquí a Mall del Sur Para ser testigos de la van premier de Dora y la ciudad perdida Una invitación de mis amigos de fanáticos del cine Y estamos muy felices y muy contentos por ver que nos depara esta nueva aventura de Dora en pantalla grande Cinefilos, ya tengo mi invitación de Dora y la ciudad perdida Recuerden que la película ya está el 29 de agosto a nivel nacional Ahí está, pase dobles aquí en Mall del Sur Y obviamente, fanáticos del cine, se pone las canchitas, buenazo Cinefilos, les cuento que la van premier de Dora y la ciudad perdida Va a estar en la sala Street del Mall del Sur Así que eso está muy, muy bueno Todo el cine lo han decorado con afiches de Dora y la ciudad perdida Está buenazo, me gusta Por favor, fanáticos del cine, un afiche Bueno, acá tenemos a Eugenio Derbez con nuestra protagonista Ahí la antorcha Y Botas, ¿dónde está Botas? Ah, acá está Botas Uy, ¿qué le pasó al marapraso de Botas? What the fuck Qué maleados, le han dejó manco a Botas Bueno, aquí lo tenemos a Botas, enterito Ahí está Cinefilos, me acabo de dar cuenta que a Derbez también le han arrancado el brazo ¿Qué pasa? ¿Quién es el enfermo que le gusta arrancar brazos a los personajes de las películas? Bueno, al menos Dora sí está entera No le han arrancado nada No, sí, está Está completa Y si te gusta Dora y la ciudad perdida También te va a gustar Los Locos Adams Que llegan este 31 de Octubre A nivel nacional Acá haciendo el Cherry Porque bueno, también es una producción de mis amigos de fanáticos del cine Así que chévere Estamos acá dentro de la sala Ahí está Dora y la ciudad perdida En cines 29 de Agosto Estamos acá otra vez CineRimey Gracias a nuestros amigos de fanáticos del cine Ahí están todas sus redes sociales Su página web Y en la entrada la gente de pool Nos ha dado acá nuestro juguito Así que buenas Bueno, Cinefilos, saliendo de la sala les comento ¿Qué tal mi apreciación sobre Dora y la ciudad perdida? Así que saliendo de la sala Y nos vemos Cinefilos, acabamos de salir luego de ver Dora y la ciudad perdida Y la película está muy divertida Me alegra de que una película hollywoodense Tenga muy presente el tema de la cultura peruana La película tiene muchas referencias al dibujo animado de Dora la exploradora De hecho durante toda la película van a haber muchos, pero muchos guiños Eugenio Derbez, no decepciones Es un personaje muy interesante Siempre aportando su foto de humor Ahí están todos los asistentes somándose fotos La película se estrena este 29 de Agosto A nivel nacional Así que está imperdible, Cinefilos Gracias amigos de fanáticos del cine Por la invitación a CineRimey Nosotros contentos Y siempre acá apoyando y disfrutando las películas que nos traen La película menciona muchas cosas de Perú Es increíble De verdad se van a sentir muy, pero muy orgullosos Si eres peruano te vas a llevar una gran, gran sorpresa Condora y la ciudad perdida Va a ser la mejor manera de que sus hijos se diviertan Y aparte se entienden más de la cultura del Perú Y para los que son así, Cinefilos Cinefilos les recomiendo que traten de buscar la película En su versión original, en inglés Para que no se pierdan la voz de Benicio del Toro Y de Dani Trejo Bueno Cinefilos, si les gustó el video, suscríbanse Nos vemos este 29 de Agosto en el cine